Se preparan. Partidero. Por fuera el fascista en la delantera. En el segundo, Brumar. Tercero, el supremo. Cuarto, señor Domingo. Quintar Monique Musical. En el sexto, Max Criminio. En el séptimo, Cres. En el octavo, subicó por el lado interior. Los Porche, Número, Guanaza. En el décimo, Corre Corazón. Undécima, Centoña, Zureña. Pero último, edición matinal. Cuando comienzan a girar la curva, el Fadita en la delantera. Rodolquín, este, de un competidor, al parecer es Rosana. El Fadita sigue en la delantera. Al entrar a tierra, a la derecha aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. Y el Fortuna danza por el lado interior, por el centro supremo, más abierto. Lo viene haciendo Cres. El Fadita sigue en la delantera. Van a enfrentar los últimos dos, a esta materia de tres cuerpos. El Fadita sigue en el primer lugar. Segundo, el Fortuna. Tercero, se viene ubicando por el lado interior. Amor y Mísica, el Fadita en la delantera. Cien metros finales. Mantiene el primer lugar. Segundo, Fara Brumer. A dos cuerpos, Fadita sigue en la delantera. Fara Brumer, sigue acortando en tres pocos metros. El Fadita mantiene con la ventaja. El carácter, el Fadita, a Brumer estrechamente. El tercero para, por el lado interior. El Fortuna, un cuarto en la delantera. Amor y Mísica, el concorre Corazón. Más atrás llegan, edición matinal, Maximilio, Guanaza, Señor Domingo. Último lugar es para Montañista y edición matinal.